En La Colonia somos sobresalientes en el ahorro. Llévate tus kits escolares por la compra de 150 lempiras o más en productos que incluyan 3 marcas patrocinadoras a tan solo $49.95 cada uno. Incluyen cuadernos y lápices de todo tipo, borrador, sacapuntas, tijera, regla y colores. Todo lo que necesitas en este regreso a clases está en La Colonia. Acá te queremos. Gracias.